Suscríbete, suscríbete a Producción Unos TV Solo sin tu amor Te fuiste y según tú no platicabas de cosas malas con tu amiguito Según tú solamente eran eso amigos y ahora resulta que hasta estás embarazada de él Te fuiste y ahora quedo solo Solo sin tu amor ¡Desastro! ¡Ahora! Y este es tu estilo y el sabor El más poderoso El más poderoso Disco nuevo Escúchalo Gózalo Y este es el estilo y el sabor Para mi hermosa Dianita Y este es el estilo y el sabor L es a Cris El famoso Jordi y el Melo El contento Jesús Gallito Chico Jalaco famoso Diz El más poderoso Disco nuevo El más poderoso ¡Qué chula trompetita! ¡Qué chula trompetita! ¡Hola! Para FX Solidero TV Hoy quedo solo otra vez Ya llegó la famosísima Ya llegó la famosísima londrita Que te largaste A pedido a Cris Así Así Cumbia Cumbia ¡Cumbia! ¡Disco nuevo! ¡Cumbia! ¡Qué chula trompetita hoy! ¡Qué chula trompetita hoy! ¡Para Vaca TV! ¡Cumbia! Cumbia Cumbia Para los cargadores y cargadoras Soy ¡Cembia! ¡Cumbia! 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 ¡Escúchalo! ¡Pisa! Así se llama. ¿Cómo se llama? ¡Viva para Proilán Pérez! ¡Saludo especial! ¡Vaya, Proilán! ¡Escúchalo! ¡Me he quedado solo, solo! ¡Me bloqueaste de tu amor! ¡Vamos, Frank! Quiero olvidarte nuestra historia Nuestra historia terminó ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡El saludo a la banda para Elmoy, Laura! ¡Mairo, Carmen, Divi, Juan y Joana! ¡Mana Chola! ¡De Sanatecucción! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Para Pepe Jr. TV! ¡Pero! ¡Hola, Juan! ¡Súbala! ¡Hazme famoso, Pepe Jr.! ¡Hola, Juan! ¡Ayúme! Disco 9 El más poderoso Tambores Tambores estereos Que chulos tambores estereos El más poderoso El más poderoso A quien hace falta la gorra del famoso Cumbia 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 El más poderoso Cumbia 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 Cumbia